Decenas de estudiantes de la Universidad de Guadalajara se manifestaron a las afueras de la sede de la Fiscalía en la Calzada Independencia, donde se atienden casos de violencia de género y derechos humanos. Se reunieron ahí para exigir justicia por el asesinato de Atziri, estudiante de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la protesta instalaron 21 butacas pintadas de blanco y a ellas pegaron los nombres de igual número de estudiantes que han sido asesinados o desaparecidos en los últimos años. 21 casos y todos impunes hasta el momento. Habla el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela. El día de hoy estamos aquí principalmente por ella y por todos nuestros compañeros que hemos perdido para exigir justicia para cada uno de ellos y para cada una de ellas. Lamentamos mucho esta situación en la que estamos en este momento. Nuestra compañera Atziri era una compañera de excelencia académica, tenía 98 de promedio, su sueño era ser abogada. El caso de Atziri conmocionó a la población estudiantil. Las versiones de los universitarios apuntan a que ella había acudido al centro de Guadalajara la tarde del pasado 17 de octubre a realizar un depósito en una tienda departamental. Al salir subió a la parte alta de un estacionamiento, por cierto, ubicado a dos cuadras del Palacio de Gobierno. Su intención era tomar una foto del atardecer, pero nunca salió del lugar. Su cuerpo fue encontrado la mañana del día siguiente con muestras de estrangulación y sus pertenencias en una bolsa justo a un lado de ella. Ese día el agresor solo se llevó su cartera y su celular. En la protesta estaba presente la señora Isabel Sánchez, tía de Atziri, quien exige que este caso sea investigado como feminicidio porque no se queda conforme con la versión del ataque por un robo. No podemos permitir que siga sucediendo esto para ninguna familia. Esto es horrible. Queremos seguridad para cada uno de los jóvenes estudiantes de todas las universidades, instituciones universitarias, porque hoy fue mi sobrina, pero puede ser el día de mañana alguna de las que está aquí. Entonces nosotros como familia venimos a exigir justicia, a que realmente se tome en cuenta la muerte de ella y no quede como una víctima más. Durante la protesta, los ánimos se agitaron cuando un grupo de estudiantes comenzaron a realizar pintas en las puertas, paredes y piso exterior de la fiscalía. Lamentaban vivir en un estado feminicida. Esto en un hecho avalado por la rabia de la impunidad y el riesgo latente por las mujeres víctimas de violencia. Habla de nuevo el presidente de la FEU. No, no estaba contemplado. Estaba contemplado nada más lo de las sillas, pero yo en cierta parte comparto el coraje, el enojo. Y bueno, pues en un estado que no te puede garantizar la paz y la tranquilidad, donde desaparecen jóvenes, donde descuartizan personas, donde meten a chavos y a chavas en tambos de ácido, donde deshacen cuerpos, donde hay fosas y que no haya protestas. Me parece que estaríamos pensando que es una juventud que no está jugando su papel en este momento. Y bueno, a mí más bien me da gusto que haya una juventud crítica, que haya una juventud exigiendo justicia y que no pueda haber una sociedad dormida, menos ante lo que está pasando en este momento. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos atendió a la tía de Atsiri y los estudiantes poco a poco comenzaron a dispersarse. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.